He dejado a Ari. Ahora eres libre. Algo portado como un monstruo. Déjate de monstruos. A ti te pasa lo que a todo el mundo. Que lo quieres todo. Que eres compulsivamente infiel. Pero a todo el mundo le gustaría seguir acostándose con otras personas. Y son muy poquitos los que se atreven a hacerlo. No, lo que no puedes hacer es tener novio y acostarte con el que te dé la gana. Pues no veo por qué no. Todo el mundo tiene derecho a ser feliz como es. Y no buscar la felicidad inútilmente donde los demás dicen que está. La mirada violeta. En 8 Madrid.